Estamos con Valentín Chima, actor, productor y cantautor de música romántica, quien interpreta al Curita en Xulala TV. Cuéntenos. Bueno, saludos a cada uno de los amigos, amigas que nos están mirando. Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, lo que sea. Para mí es un gusto estar compartiendo en este día con ustedes. Mi nombre es Valentín Chima, pueden encontrar en cualquier parte de esa manera. En esta ocasión, pues, en este cortometraje, estoy como el padrecito o el cura, dependiendo cómo lo conozcan en los diferentes lugares. ¿Usted de dónde es? ¿Dónde vive actualmente? Bueno, yo soy de aquí, más de allá antes que de aquí, como dicen por ahí. Bueno, la verdad, pues, viajo, viajo por mis canciones, por mis eventos, pero yo soy oriundo del cantón Cañer, de una parroquia que se llama Guayeturo, y orgullosamente Cañer, ¿no? Así que hace algunos años, pues, ya radico aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Su profesión? ¿Estudia? ¿Trabaja? Bueno, yo la verdad, yo me dedico sobre todo a la música, a dormir, a esperar a que llegue el mes, a cobrar. No, bueno, mi mundo es, en el trabajo, pues, es relacionado a todo lo que es a la música, a la producción, a la composición de la música, en diferentes géneros, y lo que más, más hago es salir a los shows, y eso es mi trabajo. ¿Cómo se integró a Xulala TV? Sí, ¿cómo me integré a Xulala TV? Bueno, un día estaba caminando por Cañer, justamente viajó todos los fines de semana para allá, y vi un anuncio, cervezas gratis, entonces dije, bueno, me fui, ¿no? Y no leí, abajo estaban notas, hacen casting para actores. Bueno, llegué y ya, pues, hice el casting, y gracias a la producción, me hicieron quedar, y al fin y al cabo, estoy en Xulala TV. A ver, ¿qué número de tickets le tocó? Creo que me tocó el 69, 69, un número, pero bueno. Seguro que le tocó esperar mucho para el casting. Sí, claro, me demoré bastante, porque imagines, estaba cansado, y sí, quería una cervecita para refrescarme, así que tuve que esperar tanto, y al fin y al cabo, pues, me aceptaron, y al fin y al cabo, cuando llegué, pues, no había nada de cerveza, simplemente era una forma muy llamativa de llamar la atención, ¿no? Y había sido para hacer el casting para hacer el personaje del padrecito. Y bueno, algo tuvieron que ver en mí la producción, que me seleccionaron, me llamaron, hicimos el contrato, casi que no salí en esto porque había una diferencia de dos mil, tres mil, pero bueno, lo acepté. Tal vez porque le vieron la cara de Angelito. No sé con qué cara me verían, pero bueno. Pero de Angelito, Huaraca, seguramente. Bueno, con alguna cara, pero me han visto algo de cura en mí, aunque si las personas que saben algo de mí más a fondo, pues, alguna vez estuve en el seminario, y creo que algo de eso se me quedó, hermanos. En verdad, pues, gracias al productor, a mi estimado Marco, pues, mediante lo que es la música, pues, nos conocimos, y me comentó sobre esta idea de Chulala TV, y gracias a eso, pues, me integré a todo esto. Entonces, me llamó mucho la atención, sobre todo el mensaje que transmitía, con un poco de humor, pero en el fondo lo que es, pues, la cultura cañera y todo eso. Así que, no fue nada de cerveza, sino por el amor al arte, a la música. ¿Qué es lo que más le gustó de Chulala TV? Lo que más me gustó de Chulala TV, productor, se puede decir, ¿no? Sí, no hay inconvenientes, no, bueno. Bueno, la novia me gustó mucho, o sea, como actúa. Como actúa, y nada más que eso, ¿no? Y me voy a venir el novio, y, bueno, ahora ya el esposo, y me va a dar uno. Bueno, ya en sí, en sí, lo que más me gustó fue lo que transmite, el fondo, todo esto, que no se pierda la cultura cañera, me llamó mucho la atención eso, y como a mí personalmente, pues, me gusta todo lo relacionado del arte a la música, y entonces, por esa razón. También me gustó la actuación del personaje, pues, del señor Padrino. Personalmente, pues, es muy gracioso, entonces, es lo que más me gusta de Chulala TV. ¿Le gustaría seguir trabajando con Chulala TV? Creo que depende mucho del contrato, de cómo hagamos esta vez, ya que el señor productor no ha cumplido totalmente, no me ha pagado lo que acordamos, quedamos en 13 mil, pero solo me ha pagado 8 mil, nada más, entonces, vamos a ver si es que, cómo lo arreglamos en eso, ¿no? Bueno, sinceramente, creo que si es que me permiten estar en, en otro cortometraje, pues, sería encantada la vida, ya que esto para mí, pues, es algo muy bonito, muy lindo, que indica lo que somos nosotros como cañeres, así que me gustaría, sí, si es que Dios mediante, la salud de mi vida y si se da la oportunidad. Cuéntenos alguna anécdota que le haya pasado en su vida personal. Lo que quisiera compartirles sobre esta pregunta es un caso que me sucedió, estaba en un evento o simplemente estaba haciendo un solo solamente con guitarra y voz nada más, estaba tan inspirado, todo estaba marchando bien, pero en ese entonces se me rompieron las cuerdas de la guitarra, entonces, wow, en ese momento sentí, tira, trágame, entonces fue algo tan que lo recuerdo siempre. Y lo otro también que me pasó en un escenario también, no sé qué es lo que le pasó, pero justo entraba a mi evento y cogí el micrófono y estaba con energía y creo que me quemé los labios, entonces lo recuerdo, eso. ¿A qué se dedica en sus tiempos libres o solo pasa durmiendo? Me gusta el deporte, me gusta mucho, sobre todo lo que es el fútbol, el indoor, el ecuaboli me gusta bastante, así que es lo que hago en mis tiempos libres y bueno, aunque en todo momento también todo lo relacionado a la música. Fobia, miedo a algo, ¿tiene miedo a algo? ¿Algún animal o tal vez tiene miedo a mujeres? Mi fobia creo que serían dos sobre todo, el miedo a las alturas y... Productor, por favor, agua, necesito. Tantas preguntas y ni un vaso de agua, pero bueno, me estoy secando. Gracias, listo. Como les comentaba, pues creo que tengo dos fobias, la una sería el miedo a las alturas y la verdad no sé cómo es que voy a viajar a Estados Unidos, España, yo qué sé, a eventos por allá. Tendría que hacerme... Ponerme... ¿Quién dicen Adela? Ah, tengo que ver si es que viajo en eso, porque quizá por ahí mi estimado Panchito me haga como dicen la carrera, ¿no? ¿Otra opción sería el barco? Bueno, otra opción quizá sea esa, ¿no? Pero hay que intentarlo. Tengo que prepararme física y psicológicamente. Bueno, más físicamente, creo. Pero esto, ¿qué? Eso. Y la segunda, tengo miedo a las ratas. La fobia que... La otra fobia que tengo, entonces. Sueños y metas que haya realizado o que vaya a realizar. Uno de mis sueños sería soñar con ella. ¿Pero quién es ella? ¿Nada? Ella. Bueno, sería viajar a los lugares donde que gustan de mis canciones, que escuchan mis canciones y compartir con ellos haciendo música en vivo. Sería uno de mis sueños que algún día, Dios mediante, quisiera cumplir. Signo zodiacal. Mi signo zodiacal es Géminis. Dicen por ahí que somos de doble, ¿no? Doble. Pero, o sea, en carácter no van a pensar otra cosa. Así que lo bueno y lo malo, dicen. Pero, bueno, dicen que mentimos y no mentimos. Pero eso es falso. Así que, nada, mis amigos, Géminis. Todo bien, así que nada de eso no vayan a creer. Soy un chico normal, todo serio, fiel a la causa. ¿Idiomas que usted habla? Idiomas que hablo. ¿Cuántos idiomas hablo? Bueno, creo que hablo, como dicen por ahí, hasta... Pero como cañeri, pues... Hablo, aparte del español, pues, lo que es el quichua, hablo y lo entiendo. No en su totalidad, pero creo que me defiendo. Y lo que es el inglés también creo que lo básico lo hago, ¿no? Y eso sería, pero mi fuerte, el español. Bueno, le comento que yo tengo este aprendizaje gracias a mi madre, que ella hablaba y entendía todo lo que es quichua. Entonces, yo aprendí de ella y la verdad me gustaría, Dios, mediante un tiempo más, pues, aprender mucho más de este hermoso idioma como es el quichua. Por la música, me gustaría viajar a Estados Unidos, a España, México y Bolivia sobre todo. Y por la cultura, por sus tradiciones, pues, me gustaría viajar mucho a lo que es Perú. Aunque ya he viajado allá, pero conocer más lo que es la parte de la sierra de Perú. Y sobre todo China, me gustaría viajar por allá. Me llama mucho la atención su cultura. ¿Un mensaje para el público? El mensaje sería que sigan mirando los videos de Xulala TV, que se suscriban y que vivan, diviértanse, viajen, conozcan lugares. Creo que lo he vivido, lo he viajado, nadie lo va a quitar, así que sean felices, aunque sea con ella, con él, lo que sea, pero felices. ¿Contactos donde le puedan localizar o dónde le pueden encontrar? Bueno, pues, como le mencionaba, mi nombre artístico y real es Valentín Chima. Lo que hago es escribir, componer y lo que es música romántica. Junto aquí a mi compañera, la que sabe todo, así que gracias a lo que me da Dios, pues, hago la música romántica, como les mencionaba. Así que, si es que me gustan escuchar de mis canciones, pues, aquí están mis contactos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Pueden suscribirse a mi canal, Valentín Chima, canal oficial, como está en YouTube. Bueno, entonces, para cualquier contacto, comentario o sugerencia, aquí pueden encontrar mis contactos. Pero, por favor, no me llamen a las 1 o 2 de la mañana que les cante una canción. Ya saben, para resolver trabajos y eventos, todo eso. Y eso, lo pueden encontrar también en las diferentes plataformas de lo que es para descargar música. Así que, pongan ustedes nada más Valentín Chima y ahí lo encuentran todo. Bueno, agradezco a cada uno de los amigos de Chulala TV, sobre todo a los señores productores. Gracias por la oportunidad que me han dado de compartir en este cortometraje con todos ustedes. Así que, Dios mediante, si es que se da la oportunidad, si es que el señor productor me paga algo más, pues, ahí nos estaremos viendo en la próxima. De mi parte, espero que sigan viendo los videos de Chulala TV, que sigan suscribiendo. Hasta pronto. Chao, chao.